Salpícame Negra Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia Les presentamos a Poncho Zabudio A todos los solideros en México Un saludo muy especial de su amigo Poncho Zabudio Ay, ay, ay Sonido, efecto Cumbia, ritmo y sabor Luis Cárdenas, DJ ¡Qué cadencia de cumbia! ¡Vaya ese tambor! De México para Colombia Les presentamos a los Ángeles Azules Con su amigo de siempre Poncho Zabudio Ay, ay, ay Luz Cárdenas, DJ ¡Vaya ese tambor! ¡Vaya ese tambor! ¡Gracias! 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 Mezclando Luis Cárdenas DJ 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 ¿Cómo es buena? Esta es la garganta moneda ¡Cumbia! ¿Y esta peado? ¡Cumbia! 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 Vete negra a bailar Nuevo ritmo, ve a pesar Vete negra a bailar Nuevo ritmo, ve a pesar Vete negra a bailar Nuevo ritmo, ve a pesar ¡Oye, Elgar Mercado! ¿Cómo goza la cumbia colombiana? ¡Oye, Elgar Mercado! Sonido, efecto ¡Oye, Elgar Mercado! ¡Oye, elgarภalic natureza! ¡Oye, Elgar Mercado! ¡Eso, elgar Mercado! ¡Oye, Elgar Mercado! ¡Eso, elgar Mercado! ¡Gracias! 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 Gui, 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 gui ¡Cruña! Sonido efecto Cuando un mexicano visita Colombia Lo hace primero salir al cumbón Porque él desea bailar esta cumbia Con la colombiana y sentir el sabor Se pone a bailar y gozar a este ritmo Conmigo echar a callesón de tambor También le dan ganas de echar su brinquito Llévala compadre un traguito de amor Cumbia, cumbia Guimbi, guimbi, guimbi Guimbi, guimbi, guimbi Mezclando Luis Cárdenas DJ ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Miss Jockey Luis Cárdenas Jugando en la llana de la tierra encontré monedas de oro Una medallita con rico mi madre Y se la enseñe y reza un salve a la virgencita Regresé al cielo por lo que me fue Esa oportunidad y la suerte que encontré Monedas antiguas ya lo que encontré Y esa medallita con la virgen de la fe Sonido, efecto La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Canto en la noche serena La luz de la luna Me canto hacia aquí Porque al cantar mi canción yo me acuerdo de ti desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rasgados que son un encanto, los llevo yo aquí El mente he guardado muy bien, como voy olvidándote yo canto por ti Yo soy el niño a quien buscaba, mi madre santa que acornillaba Ella pensaba, le sirvió algo y me rezaba, le pedía mi guarda Ya que estaba allá, la pierna de la cumbia, me encantó el humor Bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me asombra Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón, tenga mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Este estaba allá, la pierna de la cumbia, me encantó el humor Bailando y tocando, ahora que aprendí el ritmo que me asombra Me dicen así, el niño y la cumbia Damas y caballeros, directamente del Estado de México Juanito Herrera y sus estrellas del ritmo Espero que los momentos que pasen, sean de su completo agrado Les invita como siempre, su amigo, Poncho Samudio ¡Ay, ay, ay! Sonido a efecto Luis Luis Cárdenas DJ ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Estás escuchando la mejor música mezclada al estilo de Luis Cárdenas DJ ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sonido Efecto Sonido Efecto San Luis Potosí México Música Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más Escucha esto México Sonido Efecto ¡Gracias por ver! Sonido Efecto Luis Cádenas DJ Luis Cádenas DJ No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos Al que mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras vestir Pero dime tu belleza Cuanto, cuanto sea de durar No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Escucha esto México Y son los sonor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 En mi tierra linda, suena este llanto Que canta el mexicano, como el colombiano ¡Solido y efecto! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Chris Jockey y Luis Cárdenas En las jornalesas, Luis Cárdenas DJ ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!